Dos impuestos están en proceso de renovación para el 8 de febrero del 2022. El Impuesto de Tecnología y el Impuesto de Operaciones y Programas Educativos. El Impuesto de Tecnología, o TechLevy, apoya al aprendizaje de estudiantes en tres áreas claves. Acceso continuo de los estudiantes a la tecnología, dispositivos para docentes y desarrollo profesional, y mantenimiento y actualizaciones de infraestructura y software. Esto no es un impuesto nuevo. Los votantes han apoyado constantemente nuestro Impuesto de Tecnología desde su inicio en el 2004. El Impuesto de Tecnología continuará que los estudiantes tengan acceso a los dispositivos, a fomentar la colaboración y el pensamiento crítico, a mejorar las herramientas digitales, a incrementar los recursos para las oportunidades de STEM y STEAM, a desarrollar habilidades para el siglo XXI. El Impuesto de Reemplazo de Operaciones y Programas Educativos continuará financiando programas esenciales, personal crucial y desarrollo profesional. Esto incluye enfermeros, consejeros y trabajadores sociales, servicios de educación especial y de estudiantes del idioma inglés, música, deportes y programas extracurriculares. El Estado financia 3.4 enfermeros o enfermeras. El impuesto cubre los gastos para 14 enfermeros o enfermeras adicionales para apoyar a los estudiantes. Financia también otros puestos cruciales de personal, como especialistas de carreras universitarias, especialistas en apoyo curricular, asistentes de enseñanza, trabajadores administrativos, técnicos audiovisuales en las bibliotecas, personal de seguridad y conserjes. Este no es un impuesto nuevo. Los votantes han apoyado el impuesto E-P&O consistentemente desde 1980. Esto reemplaza al impuesto actual del E-P&O que vencerá en el 2022. Por favor, recuerde votar el 8 de febrero del 2022. Para más información, visite www.fwps.org barra inclinada Levis 2022.